Y a ese tema se lo voy a dedicar a toda la gente que está pasando el frío con Mania 97 ¡Y que venga el sabón! Mania, 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 97 ¡Y ya! ¡Haremos señores buenas noches! Mania, 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 97 ¡Yo! ¡Fanía! ¡Bienvenidos hoy! ¡Manas unidas! ¡Charlie! ¡Chamaco 24! ¡Pareceo Banditos Patos! ¡Y paletino Sergio! ¡24! ¡Rubo! ¡Chavantos Acuda! ¡Lamoy! ¡Dateo! ¡Panacricia! ¡Hasta México! ¡Y que te he caído mucho! ¡Ciame con Fanny! ¡No me has podido olvidar! ¡Que muy pronto vas a extrañar! ¡Que que! ¡Morgüete su pedal! ¡Ahora! ¡Te hecha sembrada muy mal! ¡Puedes poner la canción! ¡La hora de la madrugada! ¡Literario! ¡San Candido! ¡Somos a Lito Sofania! ¡Para aquí en el pano! ¡En Chucho Misa, Sammy Pepe! ¡Chuchito! ¡Alecia y a dos ojos! ¡De mal a tu ponido! ¡Te burlabas el rojo! ¡De cerca de una rosa! ¡Y que la pena lo decía! ¡Panía! ¡La más hermosa! ¡Desde Lina a la bella! ¡Ahora! ¡Panía! ¡No brincaisíate! ¡Panía! ¡Morrito no es ser! ¡Chamaquito Peñeco! ¡Sus niña sube! ¡Pocoteros locos! ¡Sarihuey loco! ¡El tron de a piezo! ¡Saben los otros amantes! ¡Sarulocos! ¡Alaca y Marucho! ¡Siape con Pascunia M.Y! ¡Nuncaisíate! ¡Y de hecho que te ha ido muy chico! ¡Somos pocos pero locos! ¡Presión de España! ¡Panía! ¡Montro no va a ser! ¡Y son los chuchos trocas a mí! ¡Mía morguete! ¡Todos los que faltaron siempre mal! ¡Echa temblada muy mal! ¡Presión a Pascunia! ¡Presión a Pascunia! ¡Presión a Pascunia! ¡Presión a Pascunia! ¡Se furtaron siempre mal! ¡¿Presión a Pascunia?! ¡Siape con Pascunia! ¡Ahora! ¡Genтировó! ¡Fresión a Pascunia! ¡Innorotha llegó thinner! ¡Presión a Pascunia l 증onia! ¡Na Deserted! ¡Siapeconia M.Woo! ¡Siape con Pascunia! ¡Siape con Pausca! Ahora Corre que corre Fue la que vuela bandido sangrión Destroye La mala del sabián Ya presente Mi mal y tachi El conchopuete Si venga barrio el conza perro Presenta esta noche Oriental Puebla ¡Sabor! Dicho que vengo muy mal Que no me has podido Que muy pronto vas a extrañar Cuéntete su pedaz Se echas membrada muy mal Mucho UFO Con muchas luces Conmigo te pones Como te luces Lo dice famoso Yosa La gente sabida Copitos del día de llamas Son de la amistad Personas de cariño Que yo te supe dar Fuiste mala tú conmigo Te burlabas en mi amor Y a pesar de tanto engaño Perdonado a tu estadas Perros de guerra Acaban de llegar Bandia 97 Los galleros del amor Bandia Regionales Regionales Tv La bloqueo de siempre Compañe Y ya Bandia 97 ¡Ahora! 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 Los galleros del sonido Carlos Espinoza Su esposa Matilde Y la esposa Esteban Ortigosa Su esposa Juana Díaz Dicho que ya El cumpleaños No me lo pide No me has podido olvidar Lupita esta noche El amor que te supe dar Sé que has sembrada muy mal Pronto la recogerá Morrito, tuve, sí Chapaquito, muñeco, niña, su Y la basada Pocos peros locos Volaste a tu amigo Salihueya, loco, club de abierta Chapa, locos, amanzan, loco Calaca y madrucho Dicho que yo te supe dar Quizá El ala su conmigo Es un lado de mi amor Y en pesar de tanto engaño Es un lado de tu estar Saludos a Reyes Go Esta noche Venimos Desde Ceso A apoyar a los más impresionantes Toda la banda de Ceso Un bien Para la banda parronas Un bien Siempre con parria Bienvenidos hoy Un día No brinda el siete Para mi tía Pau Aza Perote de Veracruz Calaca Parucho Van y Chaparro Mayote El Oso Parabelito Minori Princess J.K. Carmelito Niña De Cristal Tarzan Activos Plus Mordito 9-6 Chapaquito Moñequito El Rufo Al Lixo Pocos peros locos No me han podido olvidar Andando intenso Nos trajimos el coche Solo para pañar a chicas de la noche Paquia cobrada Los disopados morían y el rojo La banda de Ceso Te cortaste mal Compañero 97 Te lo vas a pagar En la noche Conmaste a tu amiga Agoniza se va Te cortaste la misa Mencionaste el cariño Que yo te supera Adictos al sexo De burladas de mi amor Los museos 97 De tanto engaño El pancita se ve El número tres Ahora Panía Panía 97 Agoniza se va Mañana 97 Panía Noventa y siete Todos los niños Agon 29 Estoy llenando y parezco Este es Chivanchivero Pachorre Panía Se va Se va Es la noche Agoniza se va Pan, 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 pan Día 97 97 97 97 97 96 97 ¡Suscríbete!